Creo que si nuestro equipo de apoyo y soporte técnico nos indica que estamos listos con la producción que tenemos preparados para el día de hoy, podríamos comenzar con esta transmisión especial que ha organizado la Diputación de la Dignidad para poder transmitir detalles de este importante evento del movimiento de mujeres a nivel mundial. Bien, bienvenidos sean todas y todos una vez más al debate popular revolucionario, una iniciativa de la Diputación de la Dignidad del PCB para dar a conocer las posiciones, los planteamientos, las situaciones de las luchas del pueblo venezolano. Hoy tenemos un programa sumamente especial. En estos momentos en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, se está desarrollando la instalación del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, una de las instancias antiimperialistas más importantes y más longevas del planeta. La Federación Mundial Democrática de Mujeres tiene más de siete décadas desde su fundación en una lucha consecuente por el derecho de los pueblos a la paz, por supuesto contra el imperialismo y contra la guerra. Delegadas de todo el mundo se han dado cita en Caracas para poder discutir una nutrida agenda que inicia a partir de mañana, hoy estamos en los actos protocolares y entre los temas de discusión que se han establecido para este importante congreso está, por supuesto, evaluar, analizar cuál es el rol y la actuación de la FEDIL, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, en nuestros días, en la época actual. Además, las delegadas de todos los continentes van a discutir sobre el impacto de la pandemia en la vida de los pueblos y particularmente en la vida de las mujeres. Otro de los puntos de interés en la agenda de discusión de la FEDIL está el impacto de la ofensiva imperialista en los pueblos y en las mujeres. Sabemos que a lo largo y ancho del mundo en estos momentos se libran confrontaciones interimperialistas y por supuesto son los pueblos las víctimas de estas guerras de rapiña por recursos naturales, por el control de gas, de minerales y por reordenamiento geopolítico y estratégico. La FEDIL, las mujeres revolucionarias y antiperialistas del mundo van a hablar sobre estos temas aquí en Caracas. Además, van a concentrarse especialmente en una agenda de trabajo global para las mujeres jóvenes, temas muy sensibles que tienen que ver con la despenalización y legalización del aborto. Serán parte de esta agenda y temas que tienen que ver con la lucha de la juventud de nuestros días. Otro de los puntos importantes tiene que ver con la participación política, con el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la vida social y política de las naciones. Estamos hablando aquí no solamente de paridad de género, sino la presencia de la mujer en espacios significativos para la toma de decisiones en los estados, en los espacios de organización. Y por último, y no menos importante, la agenda del Congreso de la FEDIL cuenta además con una mesa dedicada a la lucha de las mujeres contra las desigualdades en el trabajo, en la salud, en la protección de la maternidad y contra el capitalismo, que por supuesto es el origen, es la causa de todos estos problemas que hemos señalado. Bueno, como ven, tenemos una agenda súper nutrida, súper compleja y nosotros a lo largo del día hemos podido tomar testimonios valiosísimos de organizaciones de mujeres, particularmente de América Latina, para dar a conocer sus luchas. Así que para comenzar este debate popular revolucionario, queríamos presentar un mensaje de la dirigente Elena Linares, quien es presidenta del Movimiento de Mujeres, Clara Sequi, una de las organizaciones afiliadas a la FEDIL en Venezuela y que es parte del comité organizador de este Congreso. Así que ya va a estar con nosotros nuestra camarada Elena Linares, presidenta del Movimiento Clara Sequi. Hola, buenas tardes, buenas noches. Un saludo solidario, clasista y combativo. Nos encontramos acá compartiendo con las delegadas internacionales como miembros de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, delegadas por el Movimiento de Mujeres Clara Sequi. Y hoy estamos acá en la instalación de este 17 Congreso Mundial de la FEDIL, donde durante esta semana estaremos debatiendo temas de importancia en seis mesas de trabajo. Nosotras, las del Movimiento de Mujeres Clara Sequi, traemos propuestas con respecto al tema de la migración, los temas que tienen que ver con la lucha contra el capitalismo, el imperialismo, el patriarcado. Y además traemos nuestras propuestas que tienen que ver con la trata de personas, los femicidios y la violencia del sistema capitalista que hoy nos agobia. Saludamos este espacio desde Caracas, Venezuela, especialmente desde el Meliá, donde estamos desarrollando este importante congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, donde compartimos las luchas con las compañeras de África, Asia, América, Europa, y que hoy se encuentran acá combatientes, mujeres de lucha, sobre todo de Palestina, Libia y de Europa. Tenemos un conjunto de compañeras de África, un conjunto de compañeras luchadoras por los derechos fundamentales de las mujeres y sobre todo luchadoras contra el capitalismo y todo lo que tiene que ver con la agresión del imperialismo contra los pueblos, contra las naciones y en defensa, por supuesto, de los derechos de las mujeres en cada uno de sus países. Muchísimas gracias. Bien, este fue el mensaje que recibimos de la dirigente comunista Elena Linares, presidenta del Movimiento de Mujeres Clarasequín, una de las cinco organizaciones que se ha encargado, como en calidad de afiliadas a la Federación Democrática Internacional de Mujeres, de organizar este decimoséctimo congreso que debió haber sido realizado ya hace un par de años atrás. No obstante, la pandemia postergó el desarrollo de esta importante iniciativa. Acá de destacar, es la segunda oportunidad que se realiza en un congreso de la FEDIN en Caracas y, por supuesto, para el Movimiento de Mujeres Clarasequín, para las comunistas y las revolucionarias. Es un orgullo poder ser parte de estos procesos preparatorios. También, el día de hoy, tuvimos la oportunidad de poder conversar con grandes camaradas de distintas latitudes y una de ellas son nuestras camaradas de Brasil del colectivo clasista feminista y clasista Ana Montenegro, particularmente las camaradas de Brasil del Comité Central del Partido Comunista Brasileño y dirigentes de este colectivo feminista clasista en esta región suramericana, quienes nos contaron de manera muy detallada cuáles son las principales luchas que se están librando en estos momentos en Brasil. Saludos a todas y todos en el marco del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Nos encontramos hoy con nuestras camaradas Ana Karen y Tabata. Ana Karen es la secretaria política del colectivo feminista clasista Ana Montenegro. Tabata es la secretaria sindical y segunda secretaria política de esta organización feminista y clasista. Ambas miembros del Comité Central del Partido Comunista Brasileño. Bienvenidas, camaradas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad de su presencia en Venezuela, en nuestro país, para que nos puedan contar cuáles son las luchas que están librando en este momento las mujeres en Brasil y cuáles son las banderas que mantienen en este momento el colectivo feminista clasista Ana Montenegro. Tabata, comenzamos. Puede ser. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acabamos de pasar por el 8 de marzo, data fundamental para el movimiento de mujeres de todo el mundo. En Brasil hicimos grandes manifestaciones, grandes actos que trouxeran pautas fundamentales para las mujeres en busca de derechos, contra la carestía, el aumento del custo de itens de la alimentación, del custo de itens de la cesta básica de vida, contra también todo el conservadorismo que viene avanzando, contra la militarización del Estado. En Brasil tenemos un gobierno ultraliberal que viene atacando directamente a todos los trabajadores, más principalmente las trabajadoras, las mujeres pobres que viven en la periferia del país. Temos también un proceso muy intenso de renocidio que viene siendo aplicado por las policías y el Estado en las periferias que vítima principalmente la población negra, pobre de las periferias. En cuanto a mujeres, nosotros tenemos la lucha histórica por la legalización, por la despenalización del aborto. En cuanto a feministas clasistas, tracemos esa bandera porque es fundamentalmente una cuestión de clase. Pensamos que quien muere actualmente por conta del aborto clandestino son las mujeres pobres, son las mujeres negras. Y en toda la América Latina esta cuestión es fundamental que podamos avanzar. Entonces esta es una bandera que levantamos en el 8 de marzo y levantamos a longo de todos estos años de construcción del movimiento feminista. Tenemos también una serie de reivindicaciones contra las reformas que llamamos contra reformas. Son retiradas de derechos de la clase trabajadora, la contra reforma trabajista, la contra reforma previdenciaria que dificultó el acceso a la aposentadoría, el derecho de la aposentadoría de mujeres, principalmente mujeres del campo y también la reforma trabajista. Con la pandemia nosotros tuvimos un impacto muy grande en Brasil, pues tenemos un gobierno negacionista que es contra la vacunación, que es contra la vacunación y que llevó a propiamente un renocidio principalmente de la población pobre. Y los impactos económicos derivados de la pandemia que fue inmenso. Temos una masa de desempleados y afecta directamente a las mujeres. Somos la mayoría en los trabajos informales, luchamos por creches, por trabajos dignos. Estas son algunas de las principales banderas que llevamos históricamente en el movimiento feminista. Voy a pasar para Ana Karen y complementarme. Gracias. La camarada Tabata ya trae mucho lo que nos ha movido en estos últimos años. Es importante colocar que lo colectivo se pauta por la organización de las mujeres trabajadoras para apuntar al socialismo. Eso significa que nos acreditamos que es dentro de las organizaciones de base que tenemos que construir o que llamamos hoy de poder popular. Entonces, sabemos bien que es muy difícil para muchas de las mujeres trabajadoras encontrar dentro de los mecanismos organizativos de nuestra clase. Entonces, el colectivo tiene que ser organizado a través de los trabajos de base, tentando ser organizados dentro del movimiento sindical, dentro del movimiento estudiantil, dentro de las organizaciones de trabajo en los bairros, en la lucha por moradía digna. Tenemos muchas camaradas que están hoy se organizando dentro de ocupaciones urbanas. Entonces, este trabajo es incentivado como una forma de ganar cada vez más fuerza para en cuanto a las mujeres estarmos nos colocando políticamente. También creemos que es muy importante que las militantes del colectivo se organizen, también en el Partido Comunista Brasiliano. Entonces, el colectivo es una mano de aproximación del colectivo. También en este momento, nosotros estamos enfrentando la frente electoral. Sabemos que tiene muchos límites o espacios de las elecciones burguesas, pero creemos que es un espacio de divulgar nuestras ideas, también de disputar el parlamento para dentro de este, nosotros colocar nuestras pautas y apuntar los caminos necesarios para la organización de la clase. Entonces, tenemos una plataforma feminista, clasista, de lucha. Y también tenemos hoy la primera candidata presidenta, Sofía Manzana, que es la primera mujer en la disputa de las elecciones pelo PCB. Entonces, estamos muy felices por esto. Y también tenemos muchas camaradas que van a enfrentar esta batalla, los gobiernos y también las candidaturas a deputadas. Entonces, todos estos apuntamientos, como las lutas por las creches, la defensa intransigente de los sistemas de salud, que hoy la mayoría de las trabajadoras son mujeres, la defensa de la educación pública de cualidades socialmente referenciada, la organización de las mujeres dentro de los espacios amplos de poder, es un apuntamiento de la organización de colectivo y de un espacio también de enfrentamiento. Entonces, esto es un poco de nuestras lutas, el enfrentamiento intransigente, el combate al fascismo, pero también al capital. En Brasil, hoy, existe un apuntamiento de una frente amplia eleitoral, que esta frente amplia está siendo composta por el partido, los trabajadores, que hoy, infelizmente, tiene avanzado mucho más a la derecha, pero también tiene una composición de partidos de la orden de la derecha. Y nosotros apuntamos que es necesaria una alternativa, y nos apuntamos como un proyecto de clase, de organización de la clase trabajadora para enfrentar el fascismo, el conservadurismo y el reaccionarismo que está en el gobierno reaccionario, pero también de Bolsonaro, pero también en toda la organización de la burguesía nacional. Es esto. Gracias, Ana Karen. Gracias, Tabata. Y queremos invitarlos a todas y todos a seguir las redes sociales del Partido Comunista de Venezuela, donde daremos cobertura a los trabajos del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Nos vemos. Ahora, en este momento, tenemos con nosotros a nuestra compañera Ana Karen, quien además es coordinadora, es miembro del Comité Central del Partido Comunista Brasileño, pero además es coordinadora secretaria política del colectivo feminista clasista Ana Montenegro de Brasil. Y bueno, va a enviarle un saludo a este espacio del debate popular revolucionario. Ellas también grabaron con nosotros unas entrevistas que vamos a compartir por este canal, pero la audiencia quisiera conocer, pues, en este momento en vivo, aprovechando que está cerca del set de prensa, en estos momentos, cuáles son esas principales luchas que están librando las mujeres en Brasil. Bienvenida, camarada. Saludos a todos los camaradas que están asistiendo de Venezuela. Mucho gusto estar aquí con ustedes en el canal Debate Popular Revolucionario. Es muy feliz para nosotros estar en Venezuela y poder compartir las experiencias que ustedes tienen acá y también trazar un poco de lo que tenemos en Brasil. Hoy, las mujeres brasileñas tienen enfrentado una difícil conjuntura, pues, tenemos un gobierno ultraconservador que tiene atacado los derechos de toda la clase trabajadora, es misógeno, es ultrareaccionario en relación a las costumbres, y tiene atacado nuestras vidas tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista cultural y político. Entonces, las brasileñas, nosotros tenemos nos organizados en las calles, lutando contra el desmonte del sistema público de salud, y la perseguición a las universidades públicas a favor de un amplio proceso de organización de la clase trabajadora en grebias y juegas generales, en paros nacionales, porque creemos que es necesario para bajar todos los ataques en la organización de nuestra clase. Nosotros sabemos muy bien que no es suficiente en este momento derrotar a Bolsonaro en las urnas. Es necesario mantener las movilizaciones que han oquecipación y ganó fuerza en las ruas. Entonces, es necesario mantener la organización de nuestra clase. También es necesario fortalecer el sindicalismo clasista, pues tenemos hoy una gran dificultad porque los sindicatos, los principales sindicatos del Brasil, están en contra de ser apaziguados. Nosotros acreditamos que es necesaria una organización de nuestra clase, pues para la organización de las mujeres también es necesario mudarmos el formato del sindicalismo dentro del Brasil. Por otro lado, también es necesario apuntar la organización de las mujeres trabajadoras en sus casas, en sus bairros, que hemos lutado y nos organizado en movimientos populares y en movimientos de moradía urbana, lutando por casas, por tierra, por trabajo para todas las mujeres. También tenemos nos organizado junto con el movimiento feminista para la legalización del aborto, no solamente en Brasil, pero también en toda América Latina. Entonces, nuestras lutas, ellas se combinan, lutas económicas, lutas dentro del campo cultural con lutas políticas. En nuestro momento, nosotros estamos presentando la candidatura de la presidenta, Sofía Manzano, para avanzar y apuntamientos de la organización de la clase como algo fundamental. Entonces, a nuestra candidatura tiene el objetivo de ir contra las reformas liberales, apuntar contra todos los ataques que han sido realizados por el gobierno Bolsonaro. También tenemos candidaturas de muchas mujeres al gobierno en Brasil, en este momento, por el PSB, y también candidatas a diputadas como yo saldere como precandidata a la diputada federal en la provincia de La Bahía. Entonces, tenemos juntado el campo y apuntado los elementos a partir de las elecciones, más apuntado que esto, solamente una cosa es necesaria la organización popular, la organización de la clase trabajadora, los sindicatos que deben ser combativos, y una frente sindical y popular, clasista, que reorganiza la clase trabajadora dentro del Brasil para combatir los patrones y todos los gobiernos que tienen juntado para mantener el avance del capital y del imperialismo dentro del Brasil. Por último, eso es importante también salientar que tenemos apuntado un límite de cómo la izquierda tiene se organizado en una frente amplia, que está concentrada principalmente entre el partido de los trabajadores, el partido Socialismo y Libertad, que tiene se juntado a la derecha del país para una frente electoral, más que esto, apunta muchos retrocesos para esos sectores que en otros momentos eran sectores combativos. Sabemos bien que esa frente no va como no están enfrentando el bolsonarismo, por lo contrario, ellos están se juntando a una derecha golpista dentro del país, y esa frente amplia no tiene contribuido para la organización de la clase, por eso acreditamos en la necesidad de una alternativa a la izquierda, combativa, radical, que apunte a la organización de la clase y el avance de la conciencia de la clase como algo que es un principal para el combate al bolsonarismo, a la derecha, a la capital, a la burguesía y al imperialismo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra camarada Ana Karen. La robamos. En estos momentos, como le hemos dicho, está en curso la instalación del 17º Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Tenemos un video muy completo también de entrevista que realizamos con nuestra camarada Ana Karen, con nuestra camarada Tabata Gómez, ambas militantes comunistas brasileñas y dirigentes del colectivo clasista, feminista Ana Montenegro. En estos momentos está en este set de prensa con nosotros Lenín Nidares, dirigente comunista venezolana, quien hace pocos minutos intervino en la apertura de este Congreso de la FEDIN como representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, suscrita, afiliada a la Federación Sindical Mundial. Bienvenida, Lenín. Bueno, sí, para nosotros la CUTV es un gran honor estar aquí y dar la salutación en el discurso de apertura de este Congreso de la Federación Internacional de Mujeres. En estos duros momentos de lucha de la mujer trabajadora venezolana, necesitamos que la llama de la lucha se avive. Hoy más que nunca tenemos que luchar contra quien nos oprime, contra el burgués explotador, contra todas las formas de explotación de las mujeres en todos los rincones del país y del mundo. Pero sobre todo aquí en Venezuela, donde nos estamos enfrentando a la defensa de la libertad sindical, al reconocimiento de las luchas de estos sindicatos clasistas que por décadas sindicatos históricos y centrales históricas como la CUTV, que en este momento, lamentándolo mucho, no está participando en el diálogo tripartito, y lo cual nos tiene y nos llena de inmensa tristeza porque vemos como los instrumentos democráticos se encuentran en un momento muy triste. Entonces, hoy más que nunca, la clase obrera venezolana, la mujer trabajadora, necesitamos el máximo de los apoyos del movimiento feminista de todas estas mujeres que estamos aquí el día de hoy. Necesitamos ese brazo, amigo, ese brazo de lucha. Las mujeres somos muy solidarias entre nosotras, afortunadamente, y sabemos que vamos a salir hacia adelante. Que estas mujeres sindicalistas, que las mujeres de Plum Road, que las mujeres de Stand Home, que las mujeres de Envases Venezolanos, que las mujeres de Dulcita de Venezuela, Sindoni, y muchas otras empresas privadas que hoy se encuentran gozando de los beneficios de la flexibilización laboral. Y que la punta de lanza de este plan es sacar a las mujeres mayores de 40 años y las madres productivas sacarlas a la calle. ¿Por qué? Porque la mujer, para la industria capitalista, después que cumple los 40 años, para ello dejamos de ser productivas, para ello dejamos de ser rendidas. Después que les dejamos toda nuestra juventud, después que les dejamos todo nuestro intelecto, toda nuestra fuerza de trabajo, se las vendimos por décadas, hoy nos quieren sacar a la calle y desecharnos. Porque eso es lo que hace la industria capitalista, desechar a la mujer después que se le exprime toda su fuerza de trabajo. Hoy más que nunca, Mujeres Unidas. Gracias. Acabamos de escuchar desde el set de prensa del Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, Alenín Linares, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, quien hace pocos minutos participó en el acto de apertura del decimoséctimo Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que se realiza en estos momentos en la ciudad de Caracas. Lenín nos ha comentado la difícil situación que enfrentan mujeres en estos momentos en nuestro país. está acercándose en este momento a nuestro set de prensa, otra de nuestras delegadas, en este caso una delegada internacional. Vamos aquí, tenemos a Margarita Zambudio, es delegada por México a este Congreso y le vamos a dar la bienvenida a este debate popular revolucionario. Por favor, toma un asiento, Margarita. Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con tu amable auditorio y todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Nosotras somos de México y venimos por segunda vez a Venezuela en el décimo séptimo Congreso Internacional Democrático de la Internacional de Mujeres. Estamos contentas de participar nuevamente en esta reunión. Somos de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, me llamo Margarita Zambudio Abarca, presidenta de nuestra organización con 58 años de vida. 58 años de vida luchando al interior de la FEDIN por la defensa de los derechos de las mujeres y la defensa de la paz en el mundo. Nuestro objetivo principal en nuestra organización es precisamente la defensa de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas y por la paz de los pueblos. Estamos aquí nuevamente porque frente al imperialismo que estamos viviendo duramente en todos los continentes tenemos que luchar porque es esa lucha hacia los pueblos más pobres, más tristes que nosotros tenemos que luchar para que esa tristeza de esos pueblos que están siendo atacados por las mañas del imperialismo por arrebatar los por arrebatarles sus productos como nosotros en México que nos quieren quitar nos querían quitar el litio pero nuestro presidente ha sido fuerte en ese aspecto y ha nacionalizado el litio. Venimos de un país actualmente donde un presidente se ha enfrentado al imperialismo norteamericano diciendo que nuestro país no es el patio trasero de Estados Unidos nosotros somos soberanos y a México se le defiende esa es la postura de nuestro presidente y alabamos que actualmente tengamos un presidente que para nada ha sido un pelele del imperialismo norteamericano estamos luchando de la mano para que las libertades y los derechos la justicia se hagan realidad en nuestro país y en el mundo muchísimas gracias tranquila estamos en vivo nos acaba de acompañar en el set de prensa del debate popular revolucionario nuestra compañera Margarita Samudio de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas a quien le agradecemos su participación también ha salido unos minutos del espacio y bueno nosotros seguimos aquí en vivo muchas gracias Margarita estamos en la sala de prensa del decimoséctimo congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres de Caracas hemos preparado unos materiales audiovisuales tuvimos algunos problemas de audio pero estos materiales van a estar disponibles seguramente al finalizar nuestro programa en el espacio de costumbre en el chat del debate popular revolucionario queremos ver por acá si nuestra audiencia nos han hecho algunos comentarios más ok están reportando sintonía en privado compañeros de distintas partes del país y de distintas partes del mundo muchísimas gracias a pesar de las dificultades por seguir esta transmisión en vivo que estamos realizando en estos momentos por allí nos saluda Ali Costas Manaure desde Chile saludos Ali gracias reportar sintonía también hemos recibido mensajes desde Caracas desde Miranda ajá tenemos aquí en nuestra audiencia compañeros compañeras camaradas y también desde Huarico a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros bien se acerca por acá conmigo a ver cómo hacemos aquí ajá sí muchísimas gracias vamos a pedirte que estamos des la vuelta acá por el sec de prensa tenemos una compañera de Venezuela una venezolanísima nuestra compañera Girley Rodríguez una importante activista que nos va a contar bueno sobre su participación en este congreso y cuál es en tu opinión en este momento las principales banderas de lucha de la mujer en Venezuela y en América Latina Girley bienvenida hola gracias ay qué alegría estar de nuevo por este canal un saludo a todas y a todos bueno yo creo que las banderas principales que hemos escuchado y en la que nos encontramos y en la que tenemos una unidad las mujeres que vivimos en Venezuela no solo las venezolanas sino las migrantes que vivimos aquí encontramos un territorio donde luchar y donde hacer vida buen vivir tiene que ver con el tema de parar la violencia machista que bueno está está como muy envalentonada decíamos pero también pues está más visible está más visible que antes y entonces pues eso también que sea una oportunidad para que toda la población nos unamos en Venezuela para darle un parado a la violencia machista que tiene que ver con no solo la violencia física o los femicidios sino también el maltrato que hay hacia nosotras y pues estas relaciones como de poder atropellantes que estamos viviendo las mujeres también las niñas otro tema es el tema de la salud de las mujeres que es una de las consignas de este congreso que está pasando con la salud de las mujeres con la salud sexual y reproductiva creo que es un punto de honor en este congreso que nos une a todas las mujeres del mundo y definitivamente el otro punto que se ha hablado y que hemos conversado es el tema de no a la guerra como la OTAN y el imperialismo la bota imperialista sigue atacando a nuestros pueblos sigue atacando la soberanía de nuestros territorios la soberanía de nuestros cuerpos y como nos une luchar por nuestra soberanía territorial fuera la bota militar yanqui no esta consigna que tiene tantos años y que hoy sigue vigente la lucha contra el fascismo que se cierne sobre nuestros territorios y no solo digamos en términos materiales sino también el pensamiento fascista que está ahora recorriendo como el sentido común al cual tenemos que darle un parado también esa violencia hacia las mujeres es también resultado de un pensamiento fascista entonces bueno eso es lo que nos une en este congreso el internacionalismo el amor entre nosotras saber que la violencia machista la paramos en nosotras y nosotros que no es una tarea solo de las mujeres es una tarea de los pueblos y que también ver esto que digo de la oportunidad de que se están visibilizando más casos no es que hay más violencia es que está más visibilizada porque estamos en un histórico de emancipación de las mujeres ya no nos callamos ya no nos calamos la violencia tampoco la violencia hacia nuestras hijas hacia nuestras niñas entonces pues celebrar también este momento histórico y aprovecharlo aprovecharlo para que no se tape la violencia sino que logremos una estrategia para acabar un placer y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio del debate popular revolucionario nuevamente siempre con ideas muy oportunas con análisis muy oportuno que demuestran cuáles son los temas sensibles en estos momentos de la mujer de la mujer trabajadora de la mujer pobre de la mujer oprimida cuáles son sus luchas y cuáles son sus reivindicaciones centrales en este momento de lucha en nuestros espacios seguimos aquí en el set de prensa del decimoséctimo congreso de la federación democrática internacional de mujeres y en este momento nos acompaña una dirigente del partido comunista de Venezuela Adelaida Serpa con quien queremos conversar durante unos minutos sobre un punto central de discusión en este congreso cómo la situación de la crisis capitalista ha impactado en la vida de las mujeres y particularmente de la mujer trabajadora Adelaida bienvenida saludos un abrazo fraterno a todas las mujeres trabajadoras a todos los trabajadores que están en este momento conectados a este prestigioso programa como es el debate popular revolucionario qué decir sobre la mujer trabajadora cómo nos ha impactado la crisis voy a decir a veces lo que uno dice que a veces nosotras hoy teníamos un horario de trabajo cumplimos un horario de trabajo en nuestros centros de trabajo luego nos los pasaron a la casa con el teletrabajo pero resulta que nosotros desde que amanece hasta que nuestra familia se acostamos y después de ella estamos trabajando como el teletrabajo o como el trabajo de la casa nos ha condenado después que nosotras formábamos parte de diversas organizaciones de trabajadores culturales comunitarias hoy nos vemos relegadas a la casa trabajando sin horario con pérdida de todos nuestros beneficios alcanzados en nuestros centros de trabajo el bono de transporte lo perdemos porque no vamos al centro de trabajo también se pierde el bono de alimentación pero otra cosa más importante que es el relacionamiento que nosotros hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida laboral con nuestros compañeros de trabajo pero también con nuestras organizaciones inherentes a la clase trabajadora como son las organizaciones sindicales como son los consejos de trabajadores los consejos productivos de trabajadores todo eso lo hemos perdido como una formando parte del recetario neoliberal que le han que le han aplicado a nuestro país en el marco de la eliminación de las organizaciones de trabajadores por otro lado los salarios no nos alcanzan y qué pasa cuando no nos alcanzan los trabajadores nosotros antes lo que estábamos era viendo un resuelve y como decía el maestro Simón Rodríguez decía o o o o erramos o inventamos o erramos hoy la mujer trabajadora desde el año 2016 dijo o inventamos o reinventamos o erramos o caemos realmente en la total de pauperación porque lo que nosotros hoy ganamos no nos alcanza y entonces después ese ese reinvento de hacer arepa de hacer empanada de vender cualquier cosa pero también de estar en las comunidades medianamente ayudaba un poco para fraguar la 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 compra de nuestros alimentos y qué pasa hoy hoy nuestro gobierno nos está aplicando lo de reinvento lo de lo del emprendimiento creando falsas expectativas en la mujer trabajadora y muchas hemos caído en aquello del reinvento como que si hacer helado tendríamos que vender 10.000 helados diarios porque también tenemos que crearnos un salario realmente son una situación bien difícil y a eso se une también la depauperación de los servicios públicos porque también en nuestras comunidades nos imponen horarios el horario para el agua cuando va a llegar el agua qué día llegue el agua pero también a veces está la electricidad de carácter la electricidad servicio de energía eléctrica nos quedamos sin servicio y entonces si nosotros hacemos alguna actividad que nos permita nosotros pero que necesitamos la energía eléctrica no la tenemos y si no tenemos agua entonces realmente es una situación bien difícil que golpea a la mujer trabajadora y por qué más golpea a la mujer trabajadora porque es precisamente la mujer trabajadora la responsable de proveer de alimento y de la mayor parte de las necesidades a su familia y a eso se une bueno que nosotros tenemos un gobierno socialista un presidente que le tiende alfombras a la burguesía a la nueva burguesía revolucionaria y a la parasitaria mientras que a la clase trabajadora le tienden alfombras despauperadas con bajo salario con pérdida de la calidad de vida con pérdida total del salario esta es la situación hoy de nosotros las mujeres trabajadoras pero hoy desde este congreso alzamos nuestra voz y llamamos a todas las mujeres trabajadoras a que nos unamos a que sigamos fortaleciendo el movimiento de mujeres por mejores reivindicaciones sociales económicas pero además política en el marco de de mejorar las condiciones de vida y enviamos desde acá un saludo a todas esas mujeres que hoy de manera injusta están privadas de libertad en las cárceles de Venezuela con una calidad de vida totalmente desguarnecida muchas gracias gracias a Adelaida Serpa dirigente del partido comunista de Venezuela miembro de su de la el movimiento de mujeres Clara Zekir una de las organizaciones que está atrás los preparativos de este décimo séptimo congreso de la FEDIN que se realiza en estos momentos en Caracas Venezuela ya nos estamos acercando al final de nuestro programa del debate popular revolucionario queremos agradecer a toda nuestra audiencia nos saludan por acá divas de Venezuela desde la presidencia de divas de Venezuela excelente intervención de la compañera Adelaida Serpa sin duda dio cuenta de elementos sensibles de la situación de la clase trabajadora venezolana y particularmente de la mujer venezolana de la mujer oprimida de la mujer explotada de la mujer trabajadora agradecemos una vez más a la audiencia del debate popular revolucionario por seguir esta transmisión en vivo desde el congreso de la FEDIN sigan nuestras redes sociales en los próximos minutos podremos contar con numerosos videos de intervenciones de compañeras camaradas de América Latina y el mundo que están reunidas en este espacio para luchar contra la guerra contra el imperialismo y por supuesto contra el capitalismo saludos feliz noche para todos y todas gracias Gracias.